Hasta la comunidad de Joyocoto el pasado viernes y en la noche llegó el alcalde Ramsés Torres de Espinosa, en donde mantuvo una reunión de trabajo con moradores y dirigentes. Y aquí estamos para seguir construyendo compañeros y compañeras, no para venir a ofrecer, para asumir compromisos, que es lo importante. En esta reunión el burgomaestre conversó de varios temas y motivó a los moradores de este sector a que tengan confianza en esta administración, que los compromisos asumidos serán una realidad en este año. Miren, como alcaldía vamos a invertir probablemente mucho más de 600 mil dólares para darles a ustedes del alcantarillado. Es una obra importantísima para la comunidad, compañeros. Vamos a hacer realidad y obviamente para entrar ya en función también de complementar esos tres kilómetros de doble tratamiento a nivel de carpeta asfáltica conjuntamente con el compañero prefecto. También hubo espacio para el agradecimiento por parte de los moradores, quienes van a ser beneficiarios de esta obra. Y que gracias por tomarlo en cuenta, señor alcalde, y que nosotros ya vivimos sufriendo por este camino. Entonces para mí esto es una muy buena ayuda. Y le diría, señor alcalde, usted le cumplirá esta obra, usted lo mencionará esta obra. Finalmente, el alcalde Torres comprometió a los directores de obras públicas y financiero para que se ejecute lo más pronto el alcantarillado y más obras complementarias, como plazo hasta fin de año. Con imágenes de Darwin Javier Pilamunga, Jonathan Quesada,